La provincia de Ingabi, están presentes aquí, en Guaqui, centro de atracción turística. Siempre pues, teniendo esa fe, esa fe tan sagrada en nuestra imagen, del Tata Apóstol Santiago, patrono de las Fuerzas Armadas de Caballería. Qué lindo, es muy lindo ver esto, viniendo de todos los departamentos, en honor y rendir homenaje a nuestro Tata Santiago. La provincia de Ingabi, están presentes aquí, en la provincia de Ingabi,